Es uno de los grandes anuncios que hacía María Dolores Cospedal la semana pasada en el transcurso del debate de la región. Un programa pensado para generar empleo y que tampoco llega a poner de acuerdo a PSOE y a PP. Los primeros consideran que es claramente insuficiente y vuelven a pedir la puesta en marcha de un plan regional por el empleo. Mientras que los segundos aplauden la medida y a qué aseguran va más allá de los fotos planes que ponía en marcha el PSOE. La verdad es que este programa de empresa empleo nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente en la cuantía. Solo 4,5 millones de euros. Sabiendo que el gobierno tiene 200 millones de euros de margen para podérselo gastar en el principal problema que tienen los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Un programa que no es el típico programa de fotoplan, fotopacto que hemos venido conociendo en las últimas etapas de los gobiernos socialistas. Porque si se dice que está dotado con 4,5 millones de euros, esos 4,5 millones de euros van a figurar en los presupuestos de la comunidad autónoma como parte fundamental de este programa. Para que quien realmente, el empresario, y desde aquí animo a los empresarios a que se acojan a este programa, para que el empresario que se acoja a este programa realmente cobre esa subvención. El programa empresa empleo dotado con 4,5 millones de euros subvencionará un 75% de los costes salariales y de la seguridad social de las nuevas contrataciones hasta un máximo de 3.000 euros por cada uno de estos nuevos contratos que deberán tener una duración de al menos cuatro meses. En estos momentos, la Consejería de Empleo y Economía última la orden que regulará este plan.